Cuarto y último bloque amigos de Poker Sports Radio y continuamos aquí con Cayo y con Cristian. Bueno, pasaste entonces, arrancaste un nuevo torneo y ¿cómo se fue dando? ¿En este no? ¿Tampoco tuviste dolores de cabeza? No, ya se empezó a poner más movido porque empezaron a quedar menos jugadores y ya había que empezar a seguir jugando y había que eliminar a los jugadores. Así que no había por días plancharte en la ficha y así que seguí jugando como si arrancara ese día con más ciegas que el resto porque tenía dos abrach, me mantuve casi siempre en dos promedios. Así que eso me permitió divertirme un poquito más, digamos, de hacer cositas locas nada más. ¿Y la burbuja pudiste aprovecharla? ¿En ese momento también te hagas muy bien en fichas? La burbuja de cobras se rompió muy grande, se ve muy rápido. Eran 85 que cobraban, así que había ocho mesas, pero no duró más que una hora. La burbuja de cobros movía un poco, pero casi nada. La otra burbuja sí la aproveché bastante. ¿Y cómo llegás a la mesa final teniendo en cuenta que pudiste aprovechar la segunda burbuja? La burbuja de mesa final sí la aproveché porque estaba parada en ficha y jugué todas las manas hasta que se rompió. Y pasé el tercero en ficha a la mesa final. Ya ahí sí ya cambiaba bastante la adrenalina, las sensaciones. Porque estás ahí, digamos, Maki, entraste bien también. Estás ahí cerca, sí. Y básicamente me consideraba ahí sí, me sentía normal en el juego. No estaba jugando, no tenía a mis amigos en el medio que me complican siempre la vida, que sé que estaban por encima mío. Claro. No me sentí superior a nadie, pero sabía que tampoco los que estaban jugando eran muy superiores a mí. Entonces dije, podemos jugar normalmente. Lo que sí escuchaba fuera del aire cuando estaban sentados aquí esperando a que finalicemos para poder grabar, es que hablabas vos de algunas manos, digamos, que lo viviste afuera también como estando ahí con él, ¿no? Algunos consejos también de las gafas, ¿no? Sí, imagínate el Kessab. Lo que yo le decía, que los Kessab son muy particulares, se transmite mucho. Con la postura mismo estás transmitiendo un montón de cosas. Entonces, bueno, yo le dije a él que lo notaba un poco así, me encorvado, demostrando que estaba un poco frustrado, entre comillas. Entonces, bueno, por ahí con unos consejitos, vino de un break y tomó otra postura, se puso los lentes y creo que empezó a jugar mucho mejor y de hecho le estaba dando vueltas. Hasta que se dio la mano que se dio después. ¿Y vos lo sentiste igual? Sí, sí. Eso que por ahí son cosas... De hecho, no solamente empezaba antes también, en Burú James al final, por ejemplo, la aproveché, pero porque me dijeron, abrí todas las manos, ¿eh? Empecé a jugar todas las manos, no miraba las cartas. Claro. En total, tenía muchas fichas y, pues, si te dicen que hay que jugar, hay que jugar. Y, pues, ahí seguía abriendo que los que estaban cortos quieren decir todo el mundo que llegan a esa final porque cuando yo estuve corto en ese momento me pasó lo mismo. Claro. En eso es como te decía hoy, hago caso a los que más saben y cierro los ojos y lo hago. Entonces, sí, preste atención a esas cosas. Claro, pero a lo que vos... Y noto la diferencia. Sí, sí. Claro, eso yo decía porque por ahí en aprovechar la burbuja te das cuenta porque ves que tu stack va creciendo o apostás y los otros se van. Ahora, en lo que es físico o en lo que es la emisión de TELS, como vos lo podás ver por la experiencia o porque también uno estudia. Están afuera también y ven que estás por ahí medio cabizbajo, estás medio desganado porque yo había arrancado pasado en el GESAP muy bien en fichas, casi 3 a 1 y de golpe el junior me lo da vuelta y sí, anímicamente yo hasta me sentí abajo, pero por ahí no te das cuenta en ese momento y afuera cuando te dicen, loco, dejate de joder y date bien, haces cuenta que no pasa nada, haces cuenta que recién arrancá el GESAP y arrancá de nuevo. Me senté, empecé a jugar más tranquilo, con más tiempo, dije no pasa nada, si ya juegues 15 horas a jugar, pido la mano, no pasa nada, hay que empezar a jugar de bien de nuevo, pensá en lo que estás haciendo y empecé a hacer eso y cambió mucho, de hecho empecé a jugar mejor, empecé a irme bien, empecé a dar vuelta otra vez de nuevo a la situación hasta que el póker no te deja más dar vuelta a las cosas. ¿Y cuál es el balance que haces? Porque un segundo puesto, como hablábamos antes del quinto quizá, y en este caso quizá no creo que haya sido un error, sino como vos decís, el póker no te dejó avanzar más, ¿cuál es el balance que haces teniendo en cuenta el tamaño de torneo, la bestialidad de torneo? Lo que les decía a los chicos, esta vez no me sentí para nada frustrado, porque cada vez que bajé, bajé ganando, tuve una sola mano en toda la mesa final que bajé perdiendo, una sola, que di vuelta y en todo el torneo creo que tuve dos manos que bajé perdiendo, así que básicamente el póker se trata de eso, tratar de dibujarte lo menos posible y creo que lo hice bien en cuanto a lo que estuve yo jugando. Y ahí se vio el resultado también, ¿no? Entonces me sentí bien de decir, bueno, perdí al 30, al 70-30, y bueno, es cosa que en el momento no es frustración, no estás muy contento, querés ganar, todo el mundo quiere ganar, pero al segundo instante dije, bueno, salí segundo, creo que no cambia mucho el primero, el segundo en esa instancia, bajando yo a rey contra las nueve, no cambió para mí, fue básicamente lo mismo, fue tirar la moneda y... Pero felicitaciones, ¿no? Sí, más que contento, más que feliz por haber llegado bastante bien. Y el tercer premio del ranking, aparte del dinero en efectivo, ¿hay otras cosas? ¿Hay entradas para el cap? Sí, me dieron tres entradas para el cap, así que para mí es más que contento, que siempre lo que... yo no soy de poner los baín, porque el único que había ido a Rosario son los clasificó siempre, así que contento, así que ya digo, bueno, tengo más que jugar a Dios que viene, tranquilo. Claro, y también se agrega a las grutas. Sí, escuché algo ya. ¿Fueron a esa Master Cup que hubo y eso? ¿Conocen las grutas? Conozco, pero no fui al torneo, conozco un viaje que tuve. Ah, mirá, dicen que es un lugar excelente. Sí, un lindo lugar, la verdad. Bueno, ya ha quedado Mati de Russi, ¿no? Con la última fecha que se ganó la... ¿Con quién no se ha quedado Mati? Es una gran verdad, que se quedó con las dos, no, la entrada para la fecha de Viña del Mar, que se va a jugar el año próximo del Latin American Poker Tour. Y en noviembre tuviste un lindo logro, un 22, simpático, se podría decir. Sí, ahí un tanque de oxígeno, para cómo venía el año. Claro. Sí, sí, el Big 22, bueno, sí, sí, como te dije, fue un año malo, en general, que bueno, me estoy replanteando un montón de cosas, sin duda, bueno, ayer estaba pensando de que lo bueno de todo esto es que sé que es por culpa mía muchas cosas, que, a ver, seguramente no reunié como el año pasado, donde ganaba todos los flip y jugaba, este año no fue igual, pero creo que esta situación la generé yo por algún otro motivo, estoy hablando por qué, entonces lo bueno de eso es que lo puedo revertir, así que bueno, nada, estoy en esa etapa de retrospectiva para... Sí, claro, de balance, ¿no? Sí, de balance y para ver qué es lo que vamos a cambiar para el año que viene, en todo aspecto y bueno, nada, pero bueno, el Big 22 sí, sí, vino muy bien, me decidí a jugar online hace poco, a meterle un poco más de pilas, de la mano de un amigo que la tiene muy clara, que es de Agustillo, con él estuve jugando bastante y bueno, se dio ese torneo. Mirá, y acá me ponen sin hacer ningún tipo de deal. No, no, porque la mesa final no había ningún jugador regular, o sea, y teníamos todas las fichas. Claro, era ganable. No tenía sentido, sí, se dio, por suerte se dio. Claro. Bueno, creo que el balance está bueno también para la gente que nos ve, que quizá no es por ahí la parte que, digamos, gente que es regular en esto, que quizá está empezando, es que todos, ¿no? Pueden tener un año malo y está bueno este replanteo de cosas y este balance, bueno, no está bueno tener claramente un año malo. No, no, pero creo, ojalá que no, pero le va a pasar a la mayoría, seguramente. Este, pero bueno, no, creo que hay que ponerle pilas y salir adelante. Bien, vamos a ir al, ¿qué pensás de? Para salir un poquito del póker, son tres fotitos para charlar fuera del póker. Vamos a la primera, si les parece. Bueno. Calu Rivero. Opa. Sí. Escuché hoy que estás saliendo con Cabré. No, pero Cabré salió con todas. Con todas. Cabré. Vos toque Mati Ruzzi. Sí, sí, no. Gana todo. Cabré creo que tiene un sacapunta. Terrible. ¿No? Porque es hermoso. Pasó, se pasó a cuantar. Esperá, la vimos en Pinamar este año, ¿te acordás? El año pasado, el verano pasado, el DJ en un copón. Estaba pasando música. Hermoso. Hermoso. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Qué bien, Cabré, lo tuyo. Muy bien. Qué bien lo tuyo. Envidiable. Envidiable, sí, exactamente. Pero debe tener un sacapunta de miembro que de vez en cuando le da. Vamos a la segunda foto, por favor, del qué pensás de. En este caso, bueno, Messi y Maradona. Messi y Maradona. Qué lástima, está lesionado. Sí, está lesionado y ahora, ¿lo vieron lo del viejo? Ah, sí, escuché algo. Que aparte no es nada concreto, lo loco. Pero son cosas que se dicen en los medios. No, claro, pero ¿cómo limpias después la imagen del viejo de Messi? Ayer hablaba con mi viejo y me decía, Messi se compra un palacio en Francia. Tenía la guita que tiene, que puede comprarse el planetantero. Que quiere, que quiere. Claro, compra un palacio en Francia y es por guita del narcotráfico. Yo creo que no le hace falta. Pero bueno, no sé, viste, opinar de afuera también. Sí, sí, no, uno no sabe. No tengo información, no tengo herramientas. Pero por eso, vayamos a Messi y Maradona. Dos ídolos para mí. Sí, dos. Futbolístico. Claro. Y compararlo todavía no, yo no me animo. Vamos a esperar a que Messi termine su carrera y vemos. Pero va por buen camino. Pero te saca, yo creo que el año próximo el mundial es... Es vital. Es vital, ¿no? Es un quiebre puede llegar a Maradona. Sí. Pero claro. Yo creo que no hace falta que Messi gane un mundial para demostrar lo que fue. Pero bueno, pasión para mí, Messi. Igualmente yo creo que por más que gane dos mundiales no es comparable a Maradona. Me parece por una situación... Personalidad también. Personalidad social, épocas, ¿no? Que hoy en día... Carisma. Básicamente son otras épocas. La otra vez había un video dando vueltas de cómo son los vestuarios de los jugadores. Con videojuegos para hacer remo para... Que estaba el Kun Agüero me parece como que es... Eso no existía, ¿no? En los 80, no había nada. Muy casero todo y salían los tapones estirados. ¿Van al mundial? ¿Tienen ganas de ir o...? Sí, hay muchas ganas. Hay muchas ganas, ¿no? Está complicado las entradas. Sí, está complicado. Pero bueno, todo se puede. Es complicado todo en realidad. No solo la entrada, ir, conseguir, con quién. Pero es una oportunidad única, estaría bueno. Vamos a ver. Estamos cerca. Mira, eso seguro. Bien, pero por lo menos están los planes quizás ahora. Bueno, vamos con la última. La tercera y última, si sale. Y si no, Manu Ginobili. Ahí está, Manu Ginobili. Manu, fenómeno. Bueno, hablando de deportes, ¿no? Un ídolo para mí. Voy a decir para que me gasten todos mis amigos. Yo jugué al básquet, entonces Parandi Viola más que nada. Jordan le dice. Claro, me dicen Jordan. Vuelva a decir eso. Este es Parandi Viola. ¿Jugaste al básquet de pibe? Toda la vida. Hasta que vine a Buenos Aires. Él cuba todo. Todos los deportes caen los hijos. ¿Lo hacías de manera profesional o en algún club más allá de que sea? Sí, sí, estaba en una liga nacional. En realidad, si fue, ascendimos de la B a la C, ascendimos de la C a la B y de la B jugamos para ascender a la A también. Claro. Y me imagino que lo debes vivir desde otro lugar. Que es la pasión argentina, como se vive hoy. No, no, obvio. Para mí, cuando lo vi llegar a llenarlo a la NBA, era el sueño de todo jugador de básquet, quiero decir, algún argentino llegué a ese nivel. Y no solo llegar a la NBA, sino romperla como el tipo este la rompió. Sí, figura. Figura y aparte de un fenómeno tipo también. Y después, sí, bueno, hacen de hablar como persona, caerse cuenta de que es una buena persona. Me quedé pensando si eligen a Ruzi con el póker o a Cabré con las minas. Qué difícil. Qué complicado. Lo pueden pensarlo también ustedes. Chicos, gracias por haber venido. La verdad que es un placer. Cristian, bueno, es un amigo de la casa. Cayo, no te conocía. La verdad que gracias por venir y aceptar. Porque, bueno, últimamente, la verdad que has estado en boca de todos y... Tenía que venir. Tenía que venir, sí, exactamente. Y gracias a Cristian. La pasé muy bien, la pasé muy bien. Porque en algún momento lo hemos... Se ha negociado con Cristian, pero no quería venir en aquel momento. Y hoy Cristian negoció a Cayo, así que gracias por haber venido, chicos. Gracias a todos. Que tengan un muy buen año, obviamente. Gracias. Y una feliz Navidad para ustedes y sus familias. Igualmente para todo el equipo. Gracias. Muchas gracias. Nico, gracias. Nico Belvese, que también ha venido a acompañar a los chicos. Saludos para ahí, a tu viejo también. Bien, amigos, nosotros nos despedimos de este día jueves. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos mañana, día viernes. Comienza el fin de semana. Nosotros lo terminamos aquí. Que tengan una muy buena noche. Chau. No, 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 no Gracias por ver el video.